Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y esta noche estamos tratando el tema El diablo en la computadora Fenómenos paranormales cuando uno navega en internet Justamente está con nosotros el doctor PC Especialista en computación informática Asesor de Miranda Futuro Y que de una manera va a resolver De repente hay una duda, una consulta Con respecto a este tema Tenemos una llamada Hola, sí, buenas noches Hola, ¿qué tal? Conquítalo al gusto Me llamo John Hola John, ¿dónde nos llamas? De Los Olivos Cuéntanos, John Tengo dos aneos para contar Que parecen mentiras, pero me ha pasado a mí A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? No, yo, más antes Yo, la verdad, soy de provincia Soy de Huancay Y más antes yo Más o menos cuando tenía Trece años, creo, más o menos Yo me gustaba mirar las películas Porque en ese tiempo Recién llegaban las películas Allá en la sierra esa Pero en películas en VHS Y como la mayoría No tienen muchos recursos económicos Había siempre uno, alguien Quien tenía ese equipo del VHS El VHS, ajá Ajá, y entonces Todos los niños Iban a mirar ahí las películas Todavía a mí me gustaban Y yo Y era un señor que tenía Ese VHS Pero era lejos del pueblito Donde yo vivía Más o menos A cinco o diez minutos caminando Pero era O sea, que en el pueblo Era el único VHS Para ver películas, digamos, ¿no? Ajá, era el único señor Que tenía ahí Que había llegado Ok ¿Y qué pasó? Y no, y era lejos Para ir De un O sea, ya las casas Los pueblitos son lejos, lejos O sea Hay un pueblito Más o menos A distancia de Medio kilómetro Más o menos Cada pueblo, ¿no? Del pueblo donde yo vivía Tenía que caminar al otro pueblo ¿Ya? Y yo era el único Que tenía que tener cuenta Que me gustaba ver las películas Y entonces Sí, a menos Y comenzaban a pasar A las seis Más o menos de la tarde Y yo me quedaba mirando Me quedaba mirando Como tres películas Como las películas duran casi Dos horas Hora y media Me quedaba hasta Once, doce de la noche ¿Y qué pasó, John? Y hace rato Cuando una vez Salí de ese rato A las once Y caminando Regresando a mi casa Muy caminando Así solito ¿Ya? Y veo a mí delante Más o menos A una cuadra Veo a una señora ¿Eh? Este, con su vestido blanco Su... Una minifalda roja Y agarra una huelta blanca ¿Ya? Me crees para la señora Una señora con minifalda roja Digamos Minifalda roja Y camisa blanca ¿Cambisa blanca? ¿Y ahí? Sí, camina Y yo Dije Allá me voy a acompañar Con la señora Voy a alcanzar A ver quién es Claro Y... Camina más rápido ¿Ya? Ya me acercaba Más o menos A 30 metros 20 metros ¿Ya? Y una vez dejaba Estoy ya cerquita Ya casi a 10 metros ¿Ya? No sé ¿Qué hago? Me distraigo Y vuelvo mirando A la señora Y desaparece la señora ¿Ya no estaba? ¿Ya no estaba? Ya no estaba ahí ahí Entonces yo me quedé parado ahí ¿No? De lado ¿Qué pasó? Dije Qué raro Empieza a buscarlo por acá Voy a buscarlo No lo encontré Y era el único camino No había otro Entrada No había manera Que fuera por otro lado Nada, nada Entonces Sí Sí Que me quedé Pero es una anécdota Bien Después otra A ver Yo llamo rapidito Porque estamos con varias llamadas En... Mira Otra vez Cuando yo Tenía tres de la mañana Pero yo estaba Yo estaba con mi enamorada Ahí conversando En su casa ¿Ya? Y salimos a caminar Recién Y justo en una esquina Miramos a una señora Que está sentada ¿Uhm? Y está sentada Y entonces Normal Pasamos ¿No? Y yo le digo A mi enamorada Y miras a la señora Sentada ¿Qué pasa la señora Está raro Tempranito? Claro La señora No sé No pasaba Nada más ¿No? ¿Ya? Y por curiosidad Volteo Y la señora No hay ¿Tampoco? Desaparece O sea Porque no crean Que soy un loco Vuelvo Le digo A mi esposa Mira A mi Novia No Mira Voltea No está La señora No Verdad Y empezamos A buscar Y no No hay Desaparece O sea Que en tu barrio La gente Desaparece Como si nada ¿No? Mira que no Estamos en la época Del terrorismo Bueno Yo pensaba Que yo solo miraba Ok John Bueno Ok Muchas gracias Por compartir Con otros Tu historia Si pues Son Estas apariciones Que se van Como decía Gustavo Adolfo Becker Como rayos de luna Tenemos otra llamada ¿No? Buenas noches Hola Buenas noches Hola ¿Qué tal? Con Quito Con gusto Doctor Choy ¿Cómo estás? Le habla Héctor De Salamanca Hola Héctor ¿Cómo estás? Cuéntanos por favor Doctor Una consulta Acerca del avistamiento Que usted Refirió Que se vio En el centro de Lima La semana pasada Usted me dice Que hubo un evento Nos dice Que hubo un evento De Ministro de la Mujer ¿No? Que lanzaron globos Sí Así es Hubo En el Justamente A la hora A esa hora Porque yo Porque yo Lo que vi Estaba De la una Un cuarto Para las dos A dos y quince Máximo Habrá durado ¿No? Y justamente En la avenida Este Avenida de equipa Se estaba haciendo Esta celebración Por el día De la no violencia Contra la mujer ¿No? Doctor Este Y uno puede Hacer la prueba Lanzando globos Al cielo En una condición Similar Es decir Que el día Se encuentre Despejado Con sol Para que vea La apariencia De Como si fueran Objetos No identificados O sea Que no Que son OVNIs Increíblemente El mayor avistamiento Masivo Yo también Lo dije En su oportunidad Y dije A mi me parece y preliminarmente de que podría ser un avistamiento vacío muy interesante, pero luego lo investigué y entre otras cosas obtuve el reporte del Cenami cielo despejado y en la dirección del viento, obtuve el video de lanzamiento por Instituto Perón del Deporte de estos 3.000 globos, obtuve la factura de compra, 3.000 globos de helio número 16, son más grandes este y yo hice 3, lo que tú estás diciendo exactamente lo que tú dices Héctor, yo lo hice hice 3 lanzamientos de prueba uno con 6 globitos, otro con 33 globitos y otro con 66 globos, los lancé de afuera del Estado Nacional, puse a compañeros de investigación en puntos estratégicos uno en la Plaza Grau, otro en Polchérato, y cuando lancé yo los globos, luego vimos los videos era exactamente la misma figura de lo que percibió el 20 de mayo y de lo que se vio este miércoles 25 de de noviembre ¿y esos globos dónde se pueden adquirir para si uno desea hacer el experimento? no, son globos de helio globos normales lo que compraron en el caso, por ejemplo de los lanzamientos son los globos de fiesta son globos de blancos perlados son número 14 los número 16 son un poco más grandes esos globos se compren en cualquier sitio que venden globos de globos de fiesta ¿no es cierto? y los llenas de helio los lanzas y luego espérate unos 10 a 15 minutos y ya están ahí pero tendría que tener condiciones meteorológicas favorables ¿no es cierto? y que haya sol también que haya sol que el cielo esté totalmente despejado y eso hace que eso asciende más o menos va haciendo lentamente y el sol refleja sobre el látex y hace de que se vea más grande lo normal por un efecto óptico ¿no es cierto? Doctor, para terminar no sé si usted vio en History Channel el caso de la fotografía de un gobby que tomaron en los años 60 de un norteamericano que se llamaba Rex Heffling y que después de varios análisis y varios años de conjeturas en que se decía que era falsificado después se dijo que era verdad llegaron a la conclusión analizando la foto original que era imposible que lo hubieran falsificado así es es un famoso video es un famoso foto esa ¿no es cierto? que según la descripción que dio el que tomó la foto el señor el óptico se asistaba a esa distancia y tenía el tamaño que él decía entonces la foto no podía ser falsificada así es así mi querido Héctor ahí debemos llegar a ese punto debemos llegar de que toda evidencia fotográfica o de video debe ser analizada y luego de eso pronunciarse por todos los medios que se veían así así es y no decir alegremente pues nos están invadiendo claro el impacto que había en la gente es increíble yo estaba ahí en el centro de Lima la gente miraba al cielo desesperada y miraba asombrada ¿no? a ver si es para llegar a una conclusión se debe seguir años de años de análisis ¿no? para tomar una decisión si es un objeto realmente no identificado así es algo que se puede explicar por lo menos hicieron un proceso de investigación serio científico ¿no es cierto? muchas gracias doctor ok un abrazo tenemos otra llamada los buenas noches ¿no es cierto? Gracias por ver el video